¡Hola muñecas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión les traigo un video de maquillaje probando productos nuevos. Ya tenía tiempo que estaba con que lo quería hacer, lo quería hacer, lo quería hacer, pero la verdad es que las horas a las que me maquillo son muy temprano y la verdad a veces siento que estoy más dormida que despierta cuando hago el maquillaje. Entonces el día de hoy me di a la tarea de hacerlo y espero que les guste. Es este el resultado. A mí me gustó bastante. Así que bueno, pues vamos a comenzar. También las invito a que se suscriban a mi canal si es que no lo han hecho y también le den me gusta a este video, por favor. De verdad es que a mí me ayuda bastante. Y bueno, pues ahora sí sin más que agregar vamos a comenzar con el video. En esta ocasión ya comencé con mi ceja. La ceja la comencé haciendo con esta pomada de la marca Anastasia Beverly Hills. Este es en el tono taupe y quiero decirles que es una consistencia bastante, bastante suave. De hecho, en la primera brochazo que le di me fui muy adentro de la pomada porque está súper suave. Me sorprende esa cremosidad que tiene. Pero está muy clara para mi ceja, entonces terminé haciéndola con la de Tarte, con la que siempre he estado utilizando. Creo que es una buena opción, pero solamente la voy a utilizar para hacer los pelitos del principio. Y ahora voy a aplicar lo que va a ser mi primer de rostro. Voy a estar utilizando este de la marca Benefit, que fue un regalo de una amiga. Este es el de Porefessional Mate Rescue. Es el último que sacó como para pieles grasas, aparte del de Benefit, el Porefessional que ya tenía. Entonces viene en esta presentación, está muy bonito y vamos a aplicarlo. Pero como está nuevo, trae hasta esta cosita de aquí. Luego, luego empieza a salir el producto. Se me regó un montón y sigue saliendo muchísimo. Entonces lo voy a cerrar mejor ya. Porque salió muchísima cantidad. Como que estaba presión, entonces cuando lo destapé todo se salió así. Y vean, este parece como un gel. Más bien tiene consistencia de gel, pero el tono es azul. Se siente bien chistoso. Yo la verdad es que no pensé que fuera esta la consistencia. Y voy a empezar a aplicar en mis zonas grasas. La textura es como de gel y se siente muy muy ligerito. Entonces no lo siento muy exagerado. Lo siento muy similar, o sea, en consistencia no digo que sean iguales al este de Ternel. Porque el de Benefit se sintió muy fresco. Y este cuando lo aplico también lo siento muy muy fresco. Y voy a empezar como a esperar a que se seque o algo así. Y bueno, mientras esto se termine de secar, les comento que la base que voy a estar utilizando es esta de la marca MAC. Es la Estudio Fix Fluid y soy el tono C5.5. El chavo me explicó que las otras eran como muy claras para mí, muy amarillas para mi piel. Y creo que tiene mucha razón. Entonces esta me probó y creímos que estaba muy bien. Y esta tuvo un precio de $515 pesos. Entonces ya que se secó, la apariencia que queda pues es muy normal. De hecho yo no siento así como la gran cosa. La verdad es que no. Faltaría nada más ver en el transcurso del día que tal este... Dura el maquillaje, pero no veo así como mucha diferencia del primer. Ahora, esta a pesar de ser en la letra C, sí tiene un subtono amarillo. O sea, chequen. Aquí por ejemplo mi nariz está rosa roja y la base se ve más amarilla. Así que vamos a difuminar. Y para hacer una base de alta cobertura todavía hubo algunas cositas aquí que se quedaron a medias. O sea, que no las terminó de cubrir. Pues la veo bien. No se ve... Se ve bonita, no se ve este... No se ve rosa, no se ve como a parches, no se ve fea. Y bueno, pues podríamos decir que en esta parte de aquí, por ejemplo, en el caso de Lunar casi lo cubrió al 100%. Sí tengo algunas bases que me lo cubren al 100%. Y de este lado igual casi al 100% lo cubrió todo. Y bueno, pues con el granito que tengo ahí no se puede hacer mucho. Entonces así lo vamos a dejar. En esta ocasión tengo estos correctores de la marca Maybelline y L'Oreal. De la marca Maybelline tengo el Fit Me en el tono 20 Sans Sable. Y este es el que voy a empezar a aplicar. Y posteriormente voy a aplicar este de Maybelline que es el Pro Glow. Y este es en el 02 Creamy Natural. Y ahora voy a difuminar. La textura es un poquito más ligera que en el caso, por ejemplo, de la base. Y la cobertura no es tanta. Pero realmente, como ustedes saben, yo no necesito tanta cobertura. Ahora, para poder sellar este corrector voy a estar utilizando estos polvos de la marca de Body Shop. Los polvos se llaman Extra Virgin. Y ya los he utilizado un par de veces, pero creo que ustedes no me han visto utilizarlos. El aroma se me hace un poco peculiar, tomando en cuenta que este tipo de productos son como naturales y así. Y listo. Ahora voy a pasar, obviamente, con el rubor y el contorno. Y para esta ocasión voy a estar utilizando los nuevos productos de Bisú, que son los Blush. Entonces ya les puse aquí su tape para que no se vaya a borrar las letras y tampoco el nombre de aquí atrás. Entonces, yo ya tengo un video de la reseña o de la demostración de todos los tonos. Inclusive me aplico varios, como el Betabel, por ejemplo. Y les voy a dejar el link en la caja de información por si no lo han visto. Entonces, voy a comenzar con mi contorno utilizando el tono piloncillo de Bisú, el número 26. Deben tener mucho cuidado, y se los digo en este momento, con la cantidad de producto que apliquen porque pigmentan muchísimo. Entonces, únicamente voy a tocar, o sea, ¿saben? No hice así. No, nada más toqué y ya. Y voy a hacer mi contorno de la parte de la nariz con mucho cuidado porque la verdad es que sí pigmentan un buen. Chequen cómo es que se nota un buen. Y luego voy a difuminar. Entonces, ojo, cuando compren estos productos tengan muchísimo cuidado con la pigmentación de los contornos. Y ahora con la brocha más gruesa voy a hacer el contorno de mi rostro. Igual aplicando poquito producto. Y vean, ¿ya vieron? Ahora hay que difuminar. La verdad es que la pigmentación de estas cosas está increíble. Y posteriormente voy a aplicar mi rubor. Y en esta ocasión voy a aplicar el 27 piñón. De los seis productos, estos fueron mis favoritos. Y vi en los comentarios que también los favoritos de muchas. Entonces, espero que los puedan conseguir. Es un tono muy natural entre salmóncito, rosita. Muy, muy bonito. La verdad es que me gustó muchísimo más que el de... Que el arena. Ya estoy usando más este piñón que el arena. Ahora voy a pasar a aplicar mi prebase de sombras. Esta ya no es nueva para ustedes porque ya lo he mostrado en un par de videos. Que es la de Cara Beauty. Al principio lo utilizaba como... La aplicaba con brocha. Luego la aplicaba con... Con el dedo. Y la mejor manera de aplicarla es con el dedo. Así que mejor con el dedo difuminamos. La textura de esta prebase sí es un poquito más... Bastante más espesa. Es más o menos similar al Paint Pot de MAC. Pero siento que es un poco más seca. Entonces hay que tener cuidado con la cantidad y el tiempo que te tardas difuminando. Así queda la pigmentación. Y a mí no me gusta cómo se ve. Entonces voy a pasar mi esponja de la base. Para que agarre un poquito más este tono similar a lo demás de mi piel. De esta manera ya se ve muchísimo más razonable. Y ahora voy a abrir este producto que es el EOS de leche de coco. Está muy bonito el empaque. Miren, es así. Y lo voy a aplicar mientras voy haciendo mi trabajo de sombra. Huele súper rico a coco. Obviamente. Y la paleta que voy a estar utilizando en esta ocasión es esta de la marca Cara Beauty. Esta es la S25 15 Smoky Rose. Y es esta que ustedes pueden ver aquí. Me encantan los tonos. De hecho, me parecen tonos muy neutrales y muy yo. Sé que a varias no les gusta esto. Pero perdón, o sea, no puedo hacer menos que comprarla. Voy a comenzar con el tono... Voy a comenzar con el tono Pale Pink. La verdad es que este no se nota tanto. Voy a seguir con el tono Salmón y lo voy a aplicar en el mismo lugar. Voy a aplicar la combinación del tono Salmón y Maube Pink en mi cuenca. Ya más con otra brocha más pequeña. El tono Beige lo voy a utilizar para la zona de abajo de mi ceja y para el párpado móvil en el primer tercio. Utilicé los tonos más oscuros para intensificar el tercio exterior del ojo. Y luego empecé a difuminar todo. Como delineador no tenía ninguno nuevo, entonces estoy utilizando el mismo que me encanta de Natura. Y ahora vamos a pasar con el Rimmel. Voy a estar utilizando este D.I.M. de Argan. Este yo ya lo había utilizado y me gusta mucho. Y voy a aplicar, ustedes ya saben, las capas que sean necesarias para que yo esté contenta. En lo que se seca mi Rimmel, la primer capa de Rimmel, voy a pasar con el labial. La verdad es que no siento que el protector de labios y aleos haya funcionado mucho en mis labios. De hecho, todavía aquí se puede apreciar que tengo bastante, bastante resecos los labios. Pero voy a aplicar mi labial. Y el que voy a estar utilizando esta ocasión es el tono Moon de la marca Mía Terra. Es un labial nude. Ya saben que ustedes, que yo utilizo muchos tonos nude. La realidad es que el tono lo siento un poco claro. A ver ahorita cómo se seca. Y en consistencia lo siento muy similar a los de G.I.K. Organics. Esos que me gustan mucho. Y estos yo sé que son muy económicos en el centro. Entonces está muy bien. Pero vamos a corroborar que el tono sea el correcto. Y mientras se seca la segunda capa de Rimmel, voy a estar aplicando el iluminador. Este es de la línea Mega Glow de Wet n Wild. Es el tono 321B de Precious Petals. Y también lo voy a abrir porque está completamente cerrado. Este es el iluminador. Se ve muy bonito. Y lo voy a aplicar aquí en mi huesito de la nariz. También lo voy a aplicar en el lagrimal de mi ojo. Para que también se vea un poquito brillito. Y es un tono súper bonito. De verdad es que merece toda la fama que tiene porque se ve súper bien. Y así es como nos quedó el maquillaje. La verdad es que me gustó mucho. Los productos que estuve probando me gustaron. Me faltó aplicar un poco de iluminador en esta parte de acá. Entonces es lo que voy a hacer. Porque si no, como que siento que no se termina de ver bien el maquillaje. Ahora yo lo estoy aplicando con el dedo. Pero ustedes lo pueden aplicar con una brocha o con lo que sea. Y con el dedo se aplica y se difumina muy bien y muy bonito. Miren cómo se ve. Ahí se nota perfectamente el iluminador. Y bueno chicas, ¿qué les puedo decir? La verdad es que todos los productos me gustaron bastante. En el caso del labial también me gustó. A pesar de que siento que el tono es un poco claro para mis labios. Y el único producto que sí siento que no me gustó para nada es el EOS. Porque como les digo, bueno, no son productos económicos. En cuanto a productos de labios podemos decir que es un costo elevado. Y la verdad es que no me gustó para nada porque no me hidrató a los labios que era lo que yo necesitaba. En cuanto a la pomada de cejas de la marca Anastasia me gustó bastante. Pero el tono no es el adecuado. Entonces voy a tener que comprar otra. Pero ahora sí en el tono que me corresponde a mis cejas. Y de Jufra la verdad es que todo me gustó bastante. Los contornos, el rubor, el iluminador, la base, los correctores, el polvo. Todo, todo me gustó muchísimo. Así que son productos que sí les recomiendo comprar. Y les voy a dejar la lista en la caja de información de todos los productos para que ustedes vean. Y si quieren probar alguno pues lo puedan conseguir fácilmente. Y bueno muñecas, pues espero que este video les haya gustado. Ya saben que cualquier duda, comentario o sugerencia lo pueden dejar aquí abajo en la caja de información. Y bueno pues también si tienen alguna petición de video ya saben que lo pueden dejar también aquí abajo. Les dejo en mis redes sociales los links aquí en la cajita. Y por la plantilla están apareciendo. Ya saben que yo las quiero mucho. Les mando muchos besos y nos vemos muy pronto en el siguiente video. Bye.